¡Arriba, arriba! ¡Llega la clubia norteña sonando! ¡Tuo, tuo, 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 tuo! ¡Suele el paso a la clubia norteña! ¡Es el momento de hacer la banda! ¡Va! ¡Va, va, 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 va! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Todo! ¡Todo! ¡Que esta clubia norteña! ¡Oh! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Eíramelo! ¡Ven, nos da! ¡Dios, dos, seis! Y no me digas que no queda tiempo Y que le pagas fácil al corazón Este amor no tiene fecha ni vencimiento Te juro que he encontrado para toda una razón Atrás en una lágrima caer Nuestras venas al vacío Confío En ti y en esas cosas que las almas Se resisten a olvidar ¡Que se escucha en juego! ¡Que se escucha en juego! La vida entera Y de mil y un maneras Te podría querer Te podría cuidar Te podrías volver a encontrar Te daría mi fe Te daría mi amor El valor que no te supe dar La vida entera Palmas arriba ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Ya, 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 ya No me digas que no queda un sentimiento Que por mí no sientes nada y se acabó La puerta de salida Se ha cerrado con el viento Y yo no quiero que te vayas Yo no puedo permitírmelo Atrás Al vacío Confío En ti y en esas cosas que las almas Se resisten a olvidar ¡Que se escucha en juego! ¡Como, como! ¡Arriba! De mil De un Y maneras Te podría querer Te podría cuidar Te podrías volver a encontrar Te daría mi fe Te daría mi amor El valor que no te supe dar ¡Arriba! ¡Arriba! Y la entera De mil De un Y maneras Te podría querer Te podría cuidar Te podrías volver a encontrar Te daría mi fe El valor que no te supe dar La vida Y la entera Las palmas Arriba ¡Arriba! Arriba, 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 arriba Tu mapamón que 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 Norteña no fa como si que Si que, si que Mendoza Como dice Farge La botella Como si fue su perro Quino tiempo no donan a debí Porronico en canela Mendoza en chí Ahora camino solo Por la calle Voy cantando Hoy me preocupo por vivir Yo que por la voz De todo me perdí Quise aprovecharte Y me quise de ver a table Para alto y se fíen a casa Prefiero ya la soledad Nadie me va a gritar Que se escuche como Si pinta la noche No pienso con pese Cuando le consume Yo no me voy a dormir Usted ¿Qué? ¿Qué? Tampoco tiempo tú ni de Uno, dos Coricota del reloj Dos y tres Y todo con las palmas Arriba Seguimos así Seguimos así Me paga la voz Mendoza de piscina Este cumbia no tenía Papá Como usted Sigue Sigue Mendoza DJ, para Bingo y Betty, un saludo. Toma mi mano, no te caerá, solo tengo intención en llamar. ¡Ven, discúlpenme, Fanny! Cierra los ojos, no te caerá, y que esta noche te voy a enseñar. ¡Como! Esto está vuelto necesario, para mí está perdón de otra das. Y si puedo, siempre caigo, yo sé que por mi voz preguntás. ¡Que se escuche! ¡Voy a agarrar, y que esta noche te voy a agarrar! ¡Y vos como siempre, siempre tan linda, vámonos acá y toma mi mano! No tengas miedo, solo tengo intenciones de llamar. Cierra los ojos, tírame un beso, que esta noche te voy. ¡Y todo con las palmas arriba! ¡Yeah! ¡Arte global internacional! ¡El flaco, la banda del flaco Correa! ¿Qué digo? ¡Voy a agarrar, y que esta noche te voy a agarrar! ¡Es el momento que tanto esperaba, yo sé que estás ansiosa por despertar en mi cama! ¡Vamos! ¡Voy a agarrar, y que esta noche te voy a agarrar! Lo que tú quieras, preciosa Que nos venimos Gracias por dar la oportunidad de poder estar acá A todos los fanáticos que vinieron esta tarde La mano la removía para venir a vernos Gracias de corazón A todos A mi familia en casa, allí Para Lía que está acá tocando conmigo Para Noah, para Lara Para mi mamá, la gente de Barrio Lindo Para Mingo, para Betty Un beso grande Los quiero mucho Y hace mucho Seguimos Esto es lo nuevo En la mano de arte global Es así Yeah ¡Arriba! ¡Tumapamo! ¡Esta cupia no seña! ¡Vamos! ¡Sque! Keio, Mono, Lía, Mosky Pipo, Mariano Somos los amigos de siempre ¡Para forras fríos! ¡Y la lluvia es fuerte! ¡No quiero irte hoy! ¡Abrime la puerta! ¡Que fue largo el viaje! ¡No busco tu perdón! ¡Correa Producciones! Vengo a despedirme y a reconocerte que yo fui tu peor Y me lo dice todo, ven, sin pedirme nada, no fuiste mi mejor No, no, que se escuche Pero no quiero irme así, dame otro beso Que nuestra historia tenga un fin Y un buen recuerdo para mí No te cuesta nada ¡Arriba! 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 Para Flor, feliz cumple también ¡Cuputa Music! Para el Mago y la banda que están de gira laburando, abrazo Una vez más, dice ¡Qué calco, mami! Agua por el frío Y la lluvia es fuerte No quiero irme hoy Abrime la puerta Que fue largo el viaje No busco tu perdón Y vengo a despedirme Y a reconocerte Que yo fui tu peor Y me lo diste todo Sin pedirme nada Vos viste en mí mejor No, no, todo Pero no quiero irme así Y dame otro beso Que nuestra historia Que nuestra historia tenga un fin Y un buen recuerdo para mí No te cuesta nada No, no, te cuesta nada A la, a la, a la Y eh Los aplausos que vienen de la tribuna Súper, súper fuerte para esta banda Para Sebastián ¿Cómo andás? Hola Marce Bienvenido Bien Muchas gracias Buenas tardes Vamos un poquito más adelante Así tenemos Tanto tiempo Tanto tiempo Saliste con todo ¿Cómo se nota? ¿Se analiste? ¿Pero estás? Me encanta Y bueno, nos gusta Me encanta Se nota que lo estás disfrutando muchísimo Gracias, gracias a la gente de pasión Que nos abrió las puertas acá Una vez más Siempre tenés las puertas abiertas Y además Emocionada porque hoy Acompañada por tus hijos Sí, sí Ahí también tenés No, no, mi amor Un músico más Se clavó el ensayo Y todo Así que ahí está Al lado del tío ahí Que le marcaba todo Aprendiendo Aprendiendo Eso es lo importante Aprendiendo Aprendiendo Eso es lo importante Y aparte, claro Como son ustedes Esa familia que han formado Pueden tantos años Por eso Sí Ahí estamos Qué bueno Qué tribuna, eh Dale, dale, dale Ya que estamos Qué bueno Qué lindo que estén todas acá De verdad Acompañando Un saludo a la gente Que estuvo ayer En el boliche El restaurante Don Ailer La Plata En Picaflor Eclíptico Loop Y Loop Estuvimos ayer Y hoy estamos en el Gigante En el Pinar En el Salsódromo Recordando En Osiris En el Fanta Así que, bueno Ahí estamos Escuchá que estuviste Con paperas El fin de semana pasado Qué boludo, eh Dejame de hincharle Escuchame No estuve nunca No, por hoy le dije A los chicos Le digo El fin de semana pasado Le dije Que el médico te diga Tenés paperas No, me muero Que le diga Sos un boludo Y aparte Tengas el reposo Yo sentí eso No, no Todos tuvimos Mirá que yo me tengo Que ir a trabajar Le dije ¿Y? No Reposo, casa Sí, en tantos años De laburo Es la segunda vez Que por ahí sobre la hora Tengo que colgar laburo Así que, bueno Igual nos íbamos Con Gustavito Ahí a Chaco Formosa y Corrientes Y la entendieron Así que Obvio, venene Pero es una situación De fuerza mayor Estás enfermo Estás enfermo Eso puede pasar Son seres humanos He salido He hecho pelota Pero bueno Esta vez no pude Bueno, está bien Hay que parar El cuerpo dice basta Es por algo También hay que respetarlo Estamos con pila De acá Tocando en vivo Así que gracias A toda la gente Que hizo un esfuerzo enorme Para venir hasta acá Qué bueno Acá estamos En familia Marcia Qué lindo Qué lindo verlos De verdad a todos Siempre la banda Me encanta que vengan a visitarnos ¿Cómo dicen? Para vos Feliz cumple Feliz cumple Hoy es tu cumple Feliz cumpleaños Que la pases súper lindo Entonces Están atentas a todos Son lo más Tus fans son lo más De verdad Bueno, gracias por visitarnos Por favor Gracias, parce Gracias Seguimos Por supuesto Disfrutando de la hora Que está con nosotros Próximo bloque Se viene el gran casting De pasión Seguimos buscando A la bailarina O al bailarín Las palmas arriba Las palmas arriba Porque sigue Sebastián Medosa 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 Gracias, parce Che, calavera El que no salta Es un amargo Dale Dale Salto a dos Y dale pasión Póximo bloque Eres Toma, papo Qué, 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 qué Esta junta de la Tonda Póximo Arriba 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 Unos Ustedes Ey ¡Que se escuche! Y una vez más a todo ese circo ya me lo sé Que si le veo, que vivo mintiendo que no te hago bien Si digo que el cielo es azul de soñar y no me crees Que vivo de fiesta, que si al revés Que vivo de noche para Flava Records Flava Records Tienes razón, por eso, por eso Dale Lucy Tienes razón, me voy, me voy Y no me aguantas, por eso me voy Te voy a extrañar, pero ahora me voy, ahora me voy Y las palmas arriba Arriba, arriba Para lo mismo de siempre Hacia Disco Bar, también Para Capu, lo pide la granja a los veninos, loco Para Carlitos, lo pide el corchado Y seis Ahora te vas, amenazando que no volví Yo no eres más, ya merecí A los pies de la treinta Que si le veo, que vivo mintiendo que no te hago bien Si digo que el cielo es azul de soñar y no me crees Vamos Que vivo de fiesta, que soy al revés Que vivo de noche Que se escuche, dale, dale, dale Tienes razón, fuerte Tienes razón, me voy, me voy Y no me aguantas, por eso me voy Te voy a extrañar, pero ahora me voy El aplauso Y las manos arriba Es así Ya no voy a soportar A vos flotes ver más Porque no le confesás Con detalles le contar El que no salta es un amargo esta tarde Vivo Arriba Y besate como Y toma pa' vos Que es que Esa es una Papá Toca a Luciano Toca a Lía Y ya, 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 ya La Luz ¿Cómo dice Jorge? Cantando contigo Ya no voy a soportar A vos no te espero más Santi Porque no le confesás La Santi Con detalles le contar Arriba Que alguna que otra vez Soñé dueño de tu piel ¡Tudo! Y pero hasta de una vez De tu cuerpo me cansé ¡Ven! Ya no pienso que olvidar Un pedazo de tu cercher Que te aguante en ese estilo Que se cree que es hombre Y contar en el hotel Donde José me traje ¿Qué pasa? Dice mi hija Y ya que eres titular De su bebé ya jugué Hasta luego De su bebé ya jugué Que se escuche ¡Oh, oh, 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 oh! Cuando mañana te besa en la boca Cuando mañana te quita la ropa Te quita la ropa Y no tienes cara Mujer venenosa De su bebé Y de su bebé Y de su bebé ya jugué ¡Palma! ¡Rompemonos! ¡Hey! 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 Y turbas vamos De Esta cumbia norteña ¡Pam! ¡A lo loco! ¡Pam! ¡Pam! ¡Ja! ¡Sí! ¡Pablo! Sherry Rodríguez, Vangervar. Ahí va, Pipi. Tu mejor defensa en la discusión, tus lágrimas son. Vuelvo a pedirte perdón, sin arrepentirme en cada ocasión. ¡Los canta Barrio Lindo! Por su lado, a ver si pierden más en esta despedida. ¿Qué importa a mujer que sufre más o menos si estamos viviendo temporos opuestos? Vilo al norte, un vino al norte y dos al sur. Vilo al norte, un vino al norte. Seguimos en vivo en Pasión, de esta manera. Creo que tenemos que charlar, quiero que me digas la verdad. Porque me haces, me haces tan mal, tan mal. Si ya no te sirvo, mátame. Pero no consumas el amor. Con una súbdita obsesión. Si ya no son, si ya no son. Un gran amor, un gran amor. Mejor me voy, mejor me voy. Palmas arriba. ¡Arriba! ¡Como dice! ¡Y toma, pa' vos! ¡Está junta en orteña! Para la bichita, para Mari, para Gaby en casa. ¡Mendoza! Creo que tenemos que charlar, quiero que me digas la verdad. Porque me haces mal. Y no me pareces muy bien o mal, siempre que te llamo. Y si te busco, no te estás. Si ya no te sirvo, mátame. Pero no confundas el amor. Con una súbdita obsesión. Hacete valer. Yo te quiero mucho, lo sabes. Pero conmigo no te quedes. ¡Tú, Dios! Si ya no son. Un gran amor. Y mejor me voy. ¡Que se escuchen las vivas, Dani! ¡Que se escuchen! ¡Santa a ti! Déjame paz. Que me haces mal. Prefiero quedarme solo. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Ándame! Porque tus mentiras me hacen mal. ¡Alfred Tequila! ¡Me quiero quedarme solo una vez más! ¡Todas las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Para mi amigo Fari, feliz cumple! ¡Esta es la bata del flaco! ¡Cómo! ¡Y toma, pavo! ¡Qué, qué! ¡Esta cumbia norteña! ¡Topa! ¡Sigue! ¡Cómo! ¡Sigue! ¡Para allí se descansa! ¡De su mano! ¡Arta global internacional! ¡Frei Barra Record! Creo que tenemos que charlar, quiero que me digas la verdad, porque me haces la mal. Y no me parece muy normal, siempre que te llamo te le das, y si te busco no gastas nada. ¡Al amigo Kelo! Si ya no te sirvo, matame Pero no confundes el amor Con una estúpida obsesión Hacete valer como vos te Yo te quiero mucho, lo sabes Pero conmigo no jugué Si ya no soy Tu gran amor Mejor me voy ¡Voy a ser cruce fuerte! ¡Dale, dale! ¡Y no hagas! ¡Dale! ¡Déjame andar! Si me haces mal Prefiero quedarme solo ¡Evermuché! ¡Y no hagas! ¡Anda bien! Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo Las palmas arriba Las palmas arriba Arriba, arriba ¡Eh, eh, eh, eh! Es que te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar ¡Sí, rock! ¡Como! Desde tanto caminar Mis sueños son de aordinar No puedo Quiero Una nueva vida Pero sin vosario no Me mata Que ya nunca más Pido por última vez Que a mí me entregue tu piel Te quiero besar Y quiero que me ablandes fuerte Y no te vayas Sé que eso no te importa Pero no me queda hola Regálame una noche más Una noche más Te quiero besar Palma, 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 palma Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, palma, palma Yes, yes, yes Gracias Gracias a todos Te quiero besar Te quiero dar Que yo, mono Liam, Lucy Mosqui, Pipo Mariano, Seba Somos los mismos de siempre Los quiero Chao ¡Todo mi amor! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! De Global Internacional ¡Adiós!